Bienvenidos a la sesión 12. Y hoy observamos el mundo del budismo tibetano con gate gate, que forma parte del Sutra del Corazón de Buda. De hecho, en realidad es la última parte de una larga sutra. Este mantra es conocido como el mantra Prajnaparamita, que significa la perfección de la sabiduría. Las palabras son... Lejos, lejos, lejos más allá. Se ha ido por completo más allá. Oh, el despertar. Hay unas palabras de Osho en este mantra. Osho dice, este mantra no es simplemente para repetirlo. Y significa que tenemos que cantarlo. Cuando cantamos cualquier mantra, pero este en particular, tiene que ser con la intención como lo hemos estado explorando en estas sesiones. Tiene que llegar a ser como si fuera su propio ser. Así que absorbamos el mantra dentro de nosotros mismos y este nos canta. Este nos entona. Todas las células de nuestro cuerpo se rejuvenecen con sabiduría. Seguiremos yendo más allá de todos los nombres, todas las formas, toda la identidad y todas las limitaciones. Incluso el cielo no es límite. Lejos, lejos, más allá. Oh, el despertar. Tal vez hoy en día esta es la primera vez que podría ser un desafío porque el mantra es largo y 108 repeticiones es mucho tiempo. Y vamos a estar volando en las salas de las voces de los monjes Guto. Porque estamos tan bendecidos que tenemos una grabación en la que podemos cantar junto con los monjes Guto. Los monjes Guto son famosos por sus voces poderosas y fuertes que son ricas en los tonos bajos y altos de las melodías. Mi voz también estará ahí para guiarle a lo largo del canto. Y ya sea que usted acompañe y diga cada repetición o simplemente experimente con sentarse en silencio y dejar que los sonidos pasen sobre usted. Lo que le sea más cómodo y más relajado. Los monjes Guto cantan este mantra en una versión que comienza con la palabra. Teyata, gate gate, paragate, parasam gate, bodhi soha. Teyata significa es así. Y es vajá se convierte en soha. Comenzarán con una invocación. Que el Guto nos lleve en este viaje a la sabiduría más allá. Comenzarán con una invocación. Teyata, gate gate, paragate, parasam gate, bodhi soha. 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 Te Atagatekate Paragate Parasamgate Bodhisattva 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 Te Atagatekate Paragate Paragate Parasamgate Bodhisattva ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!